Cambio es el natural porque la región necesita un cambio, porque las cosas se pueden y se deben hacer mejor, porque la zona no se puede designar a tanto desempeño, porque la zona no se puede designar a cerdas de región de España donde hay más jóvenes que quieren y no pueden trabajar, porque se necesita una esperanza más a usted, porque el discurso de los públicos está detrás de muchos de los problemas que están cumpliendo en la ciudad de España, porque no es justo tanto recorrer sociales, ni tantas subidas de impuestos, ni que un gobierno se gase de 75 millones de euros a la universidad. ¡Vaya de cambio! ¡Aplausos! Con quien explica muchas razones, muchísimas, he intentado acercionarles, no voy a hablar, yo voy a decir por qué va a haber cambiado. Va a ser porque hay otra forma de hacer las cosas, porque no nos resucitamos a la situación que hubiera aquí, que no tienen acceso a los trabajadores autónomos, que son los que quieren necesitar y quieren entender nuestra compañía de España. ¡Aplausos! ¡Aplausos!